¡Everybody get up! Que no, que no, que no me da la gana Que yo me quedo aquí hasta por la mañana En esta noche serena Te venimos a cantar Como la barra no es buena Tú nos tienes que brindar Que no, que no, que no, que no me da la gana Que yo me quedo aquí hasta por la mañana Que no, que no, que no, que no me da la gana Que yo me quedo aquí hasta por la mañana Hemos llegado a tu casa Nos vamos a divertir Y seguro que mañana Es que nos vamos a ir Que no, que no, que no, que no me da la gana Que yo me quedo aquí hasta por la mañana Que no, que no, que no, que no me da la gana Que yo me quedo aquí hasta por la mañana ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que la parranda se acabó! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que la parranda se acabó! Que no, que no, que no me da la gana que yo me quedo aquí hasta por la mañana. Que no, que no, que no, que no me da la gana que yo me quedo aquí hasta por la mañana. Música